Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos un caso que dio positivo, que es el intendente de un caso que dio el coronavirus positivo. Se han extremado muchas las cuestiones de ingresos a la provincia, incluso, es más, ayer Río Negro estableció el cierre definitivo, o sea, el corte total, ayer en el transcurso de la mañana, en el paralelo a 42. Eso nos llevó a que tuviéramos algún congestionamiento en el transito y demás, pero bueno, eso se pudo subsanar en el transcurso de la mañana, organizando algunos operativos de contención de vehículos, para evitar aglomerar tantos vehículos en el paralelo y en la localidad de La Hoya. Entonces, se tuvo que implementar una estrategia por ahí para contener más que nada, en especial los camiones que son de gran porte, bueno, ese transito fue habilitado hoy a partir de las 8 de la mañana. O sea, se han agudizado un poco las técnicas de control. Sí, 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 en ese sentido sí se han agudizado mucho, y bueno, Río Negro está, toda persona que ingresa a la provincia de Río Negro, después no se le permite el retorno a la ciudad, no.